El tema de hoy, y según la reunión que tuvimos en Junta Directiva de Sena, el viernes, nos reunimos y entonces vimos la necesidad, la necesidad de promover, de enriquecer, el saber que ustedes tienen en el campo, el conocimiento que ustedes tienen, el movimiento sindical en conjunto con el Sena y con otras entidades, tenemos la obligación de prepararlos, de formarlos, de enriquecerlos más en la línea de la producción agropecuaria. ¿Por qué? Necesitamos ser empresarios, y para ser empresarios tenemos que aprender a ser empresarios, a producir más y mejor. Claro que todos tenemos un grado de conocimiento en el campo, pero hay otros que saben más, entonces tenemos que aprender más de los que saben más. Y a veces en Sena se desplazan las alcaldías, y a las somatas y a otras partes, a promover las tecnologías que hay en Sena. A veces los alcaldes ayudan, a veces los tienen, y el director de dos matas ayudan, a veces no. A veces no se hace la propaganda, la divulgación que se necesita para fortalecer y preparar. Esa juventud, que tenemos el 40% de drogas, invadir de drogas, invadir de drogas, totalmente. Una descomposición social aterradora. El movimiento síndico tiene que intervenir. Así como intervenimos en las juntas directivas del Sena, recomendando, exigiendole al Sena, para justizar, en la parte científica, del conocimiento y de la formación de los estudiantes, y del pueblo en general. No queremos una educación a medias, en donde la gente se vuelve profesional como en las universidades, que salen y se a robar, se preparan y se preparan para robar, entonces llegan al Estado y se a robar. Ustedes se colocan en una alcaldía a robar, en una gobernación a robar, o en las entidades del Estado. Miren, hay algo que es un secreto. El secreto es la educación, la reciben los seres humanos inteligentes. ¿Quiénes son las personas inteligentes? Aquellas personas que llenan los requisitos para recibir educación. Y los que llenan los requisitos, a ver, ¿qué tiene que tener? Un ser humano para que se eduque. Para que reciba la educación que necesita. Tiene que tener valores, tiene que nacer con valores, tiene que nacer con virtudes, tiene que tener dones intelectuales y espirituales. Esa herramienta y otras es la base fundamental para que a usted le guste la educación. Para que a usted le encante escuchar la formación. Para que usted se conecte con la educación. Es que la educación no la puede recibir un ser humano que sea como un coco por dentro, lleno de agua. Un hombre sin valores, sin virtudes, sin dones, sin nada. O sea, no puede conectarse. Pero cuando una persona tiene esos grandes valores, se conecta con la inteligencia, con el conocimiento. Y como se apuesta para enriquecer el saber. Y entonces ya a veces me pongo a pensar el ser humano es como el suelo. Si usted va a sembrar una semilla en suelo malo, no le germina. Si usted va a sembrar una semilla en piedra, no le germina. O en roca tampoco. Pero cuando usted se lesiona unos buenos suelos, una buena tierra, usted siembra esa semilla y inmediatamente le germina. Le germina, le germinala. ¿No? Y se conecta. Y esa tierra con la semilla comienzan a hacen vida. Porque hay una conexión de tierra buena, siedos buenos, con una buena semilla. Así es la inteligencia. Así es la educación. Yo no sé el tema, se habló, en algún directivo, le dije a los funcionarios, como directivo del CEDE, como de repente estáis ustedes en el CEDE, tenemos el derecho de exigir, le dije al funcionario. Vamos a hablar varios temas y vamos a profundizar en la producción agropecuaria, no solamente en el café, en el plátano, en cítricos. Porque el movimiento sindical de trabajadores tiene que aprender a producir cebolla larga, redonda, zanahoria, remolacha, cilantro, todo. Porque al fin, de todas estas cosas que están sucediendo, es cambio, cambio de mentalidad, cambio de producción, cambio de todo. Ah, pero este movimiento sindical en conjunto con la gobernación y el banco y la agencia nacional de tierra le va a ubicar cuatro cuadras a un compañero o a una compañera y tiene que dejar media cuadra para que hiciera comida. Pues es que señalen cómo hiciera comida. Porque nosotros no sabemos si no sembrar café y plátano. total que para que haya un cambio y volvamos a los años cuarenta o cincuenta en donde el campo, en donde la sociedad con la recuera produce comida para ellos mismos, eso es lo que nosotros queremos hoy en día. Volver. Pero no volver como la balada. Volver a las culturas y a las costumbres de sembrar comida, tener comida, porque eso se trata. van a ver muchas cosas. Van a ver muchas cosas. Afortunadamente ya estamos recibiendo sorpresas y ya comenzó ese proceso de paz que es importantísimo para el pueblo colonial. Ah, pero es que la gente que mataron no era mi hermano. Es que a los que mataron eran primos no eran de mi familia. O sea, cuando no encierran le mochaban la cabeza. La comunidad campesina, todo eso, todas, somos una familia. En Colombia y en el mundo. Y por ello surgiste la cooperación agrícola en el mundo. Porque todos los sindicatos agrarios estamos asociados, afiliados a la cooperación agrícola que está creada en Europa y afiliada a la OIT Organización Internacional del Trabajo. Y por eso nosotros estamos en la OIT en Ginebra. Usted en la OIT ya está en la Regalación Agraria Nacional van a ver el sindicato del sindicato allá y está todo de Colombia allá porque el jefe nuestro Julio Roberto es el vicepresidente mundial de los trabajadores llámese estatales llámese agroindustria llámese gremiales. Entonces todo lo que le pasa a la sociedad campesina no hay de todos y lo que queremos es que no hay más muertos que haya producción y que haya vida en el campo. Pero no voy a hablar más voy a hablar con esta compañera yo ya estaba nervioso y qué pasa para que no llegan pero a veces hay más información entre ellos y todo eso o al punto se dan unas horas que bueno pero aquí está vamos a comenzar un proceso de enriquecimiento del saber luego vamos a traer a otros funcionarios que conocen y manejan otros temas para que nos vayamos preparando preparando porque yo necesito hombres y mujeres preparados armados armados pero no de pistolas ni de rebote de la gente armados de conocimiento y de formación de cultura y de concentración y de comunicación de todos los granales intelectuales que necesitan ser humanos para servirle a su familia y para servirle a la sociedad tenemos que prepararnos porque nunca nos prepararon para servirle a la sociedad y lo que queremos es prepararnos para ayudar a fortalecer ese proceso de paz en los hogares y en general entonces nuestra compañera tiene las palabras que nos hagan que nos hagan y para servirle a la sociedad